Música Ya no puedo controlar tus impulsos Y aún no sabe por qué te insulsa Cuando te veo mi amor me tiembla el pulso A mi vaso de arrepentimiento Ya me doy cuenta pero lento Con la espada al lado practicar kendo Intenté salir a flote pero más me hundo La situación se pone más grave que un dos Un dos, creí que éramos dos Pero no todo tenía que salir mal Porque creo que es buena idea salir como un fan Porque creyeron que era buena idea traicionar a su clan Cuantos cuchillos debería clavarte pa' darte cuenta que está mal Mal, mal, y el sal, sal Tu cuerpo está flotando en el boque No siento la presión y tú no sé Aunque le pregunté a todos si hay por qué No entiendo la razón del corte Porremos por tu salud Ya me acostumbro a aceptar la culpa Ya me lanza lejos catapulta La situación se pone más grave que un dos Un dos, creí que éramos dos Pero no todo tenía que salir mal Porque creo que es buena idea salir como un fan Porque creyeron que era buena idea traicionar a su clan Ya cuántos cuchillos debería clavarte pa' darte cuenta que está mal Mal, mal, y el sal Mal, mal, y el sal Gracias por ver el video.